vamos vamos a ver qué sale ahora y las barras están tiradas el problema que el sol lo tenemos del frente y si le pongo el teléfono de aquí para allá por eso estoy tratando de ubicarle el teléfono porque a lo mejor no pueden esto es lo que se coge aquí cubera cojinúa y cosas así hay la vieja barracuda que todavía no le tiramos yo le tiré una cojinúa ahorita viva pero se pegó el tiburón vamos a ver ahora vamos a ver eso muchachos en esa vara como salió vamos a mantener la línea estirada porque si no te lo pica dale que eso no vamos a lo mejor eso pico eso pico está ahí el bichero traje para caso muchachos traje para caño y la cantina y lo que hay en el agua se va a acabar todo cruza cruza para que hay cruza para que yo lo voy a sacar tramos la vaca eso lo tiene eso tiene línea el alambra entonces traje esto extraño no te lo haya picado traje para caso traje para caso muchachos mira la vieja barracuda no hay que ir suave vamos traje eso para acá traje eso para acá traje eso para acá muchachos traje eso para la gente mira con pata larga con un pata larga esa es de coger esa es la que nosotros usamos para coger la macarela miren eso mira es una locura miren esto cuidado ahí con la boca cuidado coge 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 miren para acá ya ustedes vieron ya ahí salió adelante ustedes como chifló miren que lindo traje para acá mira esto la vieja barracuda mira con lo que sacamos un líder normal y pata larga anzuelo que nosotros usamos para la macarela este es el que nosotros usamos para la macarela ven y no lo partió los dientes y no lo partió para que tú veas ah es que ella quería subir para el botón así que ya saben ya y la vara pequeña traje eso para acá chamaco traje eso para acá que eso no falla aquí eso aquí no falla traje eso para acá aquí estoy yo con el timón eso fue soltarla señores soltarla y ya está ahí al momento salió vamos a ver lo que hay vamos a ver lo que hay traje eso para acá chamaco traje eso para acá vamos a ver que traje ahí pero aquí no falla viste vamos a salir ese carrete traje eso bueno lo que sea vamos a cogerle el bichero está ahí mismo en la propela ahí tú con el barco andando va para arriba va para arriba va para arriba va para arriba traje eso ahí mantén la línea densa nunca flue nunca flue nunca flue nunca flue traje eso traje eso para acá traje eso para acá una picua una picua oh my god traje eso para acá cruzalo cruzalo que picua miren esto señores miren que animal esta buena esta buena eh esta buena eh esta buena eh miren que picua señores esto tiene una buena libra señores miren para esto esta es la mamá de la picua la mamá de la picua que... 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 que...